de vacunas del laboratorio Sinopharm compradas por el gobierno peruano están listas para ser recogidas en los próximos días, así lo anunció la canciller Elizabeth Astete. En este momento ya tenemos la confirmación de parte de nuestra embajada en China que las vacunas están listas para ser recogidas. Estamos, como les digo, afinando los últimos detalles de registro sanitario y de permiso de exportación, así como los aspectos logísticos vinculados al recojo de las vacunas. Asimismo, se supo que la ministra de Salud, Pilar Massetti, ya firmó el convenio para el transporte aéreo de las vacunas contra la COVID-19 hacia territorio peruano, un viaje que debe hacerse en aviones acondicionados con contenedores especiales. Para el exministro de Salud, Abel Salinas, las vacunas de Sinopharm no tendrían complicaciones para su almacenamiento y distribución a lo largo y ancho del país, pues son vacunas muy similares a las que ya se aplican a millones de peruanos para evitar enfermedades como la hepatitis B o la influenza. Es una vacuna similar a las que el ministerio utiliza para influenza, por ejemplo, y por lo tanto la cadena de frío, el transporte, no será difícil. En ese sentido, Germán Málaga, el investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm en el Perú, señaló que el traslado de las vacunas al interior del país podrían ser en recipientes que mantengan una temperatura entre 2 a 8 grados. En una caja transportadora simple con hielos, con un medidor de temperatura, uno puede asegurar que puede tener la vacuna por varias semanas sin que se sufra degradación y pueda ser transportada a todos los lugares del Perú. Además, adelantó que las vacunas de Sinopharm protegieron al 100% a los voluntarios que luego de inocularse la vacuna, contrajeron la COVID-19. La capacidad de protección de casos severos fue 100%, es decir, que ninguno de los voluntarios que recibieron la vacuna y que se infectó de COVID hizo enfermedad grave, lo cual también desde el punto de vista de salud pública es importantísimo porque, bueno, a COVID y un COVID leve, bueno, puede ser, pero si tienes la seguridad al 100% de que vayas a hacer COVID grave, esa es una diferencia notable con relación a lo que tenemos en este momento. Por su parte, el exministro Salinas indicó que el gran trabajo que debería iniciar el gobierno de Francisco Sagasti es el empadronamiento de los peruanos que serán vacunados en la fase 2, sobre todo los peruanos y peruanas que padecen de sobrepeso y obesidad. El registro que tenemos de diagnósticos del CIS, por ejemplo, es absolutamente insuficiente porque pocas veces, por ejemplo, se consigne el diagnóstico de obesidad. Generalmente, el paciente va por otro diagnóstico y ese es el que figura en las atenciones. Ante este problema, Salinas propone dejar atrás las tradicionales historias clínicas y dar un paso a la digitalización de la salud para registrar a todo peruano y peruana vulnerable con comorbilidades no detectadas. Deberían tener el mecanismo para poder iniciar la identificación de todos los ciudadanos que tengan algún factor de riesgo y que eso se puede hacer día a día recolectando el DNI y llevándolo a una base de datos que es una nube e inmediatamente comenzar a crear, a construir esa data. Si bien ya contamos con un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, durante el año llegarían más vacunas. Según la Canciller de la República, estamos a un paso de concretar la compra de vacunas del laboratorio Johnson & Johnson, dosis que llegarían entre mayo y junio del presente año. Para septiembre, se estima que 14 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca ya estarían en suelo peruano.